En la utilización de las piernas del ataque Hablamos de todo bien y contra La primera está de llegar con movimientos de piernas Estupar con la pierna adelante Y trabajar con los brazos rápidamente Entonces vos vas a arrancar derecho Vos vas a tocar el pulsional a taquearlo Una vez que llegues ahí vas a impactar Rápidamente los brazos Y vas a levantar Y vas a caer ahí Y vas a caer ahí como si no No, arrancamos Bien, un poquitito más bajo Y se lo obligo el tarjet Bien, otra, otra, otra Bien, los dos pasos Pasos cortos, me gustó mucho eso Otro paso No te derrepiste Viste que te fue al impacto ¿Cómo te lo crees? Camino, golpeaste Listo, va, dale Lo mismo, un poquito alto, más bajo Vamos, dale, dale, dale Vamos, dale, vamos Bien, ese me gustó Y puedo durar los dos pasos Pasos cortos Bajo, bajo, bajo Uno, dos Excelente Muy bueno Sigo, bajo Caigo arriba detalleado Otra vez Uno, dos Perfecto, chicos Muy bien Tenga la cabeza levantada Para meter la espalda derecha Mira, espera Que va a ser como el último No, dale Estamos moviendo los pasos ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí, 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 dale Gracias ¿Cómo te vas? Si tú le vas a decir Si no está bien No, 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 no ¿No? Exacto, no vas a dar Me parece que se va a ir para abajo Voy a ir para abajo Y le quedo a peor A la espalda que ya está teniendo Sin la espalda de a donar Y en el momento del impacto Abra el pecho Agarren Brazos Arrar Como pinza Con el culo también Pero, sobre todo Abramos el pecho para golpear Así le queda la cabeza levantada Bien, un pasito más Vamos a hacer claramente los dos pasos Va, va, va Muy bien, ahí se notaron los dos pasos ¿Lo sentiste? Sintamos los dos pasos, dale, foco ahí Va, va, excelente otra vez Te falta levantar un poco más la cabeza Pero fue muy bueno el impacto, va, otro más Bien los dos pasitos Bien los dos pasitos, ahí está el foco Ahí está el foco principal de la actividad Otra vez, va Muy bien, muy bien Brazos y empujar con las piernas, vamos ¿Qué pasa cuando vengan de vuelta otra vez? La mayoría de los pasos siguen caminando Caminando, caminando, caminando Si del momento del impacto acá ¿Cuál es la diferencia entre ir en diagonal realmente hacia allá? O que te caiga despojado como que te cayó de la boca ¿Por qué crees que te cayó? ¿Qué sentís que pasó? Están mochilados, ¿eh? No ¿Y qué hace? O sea que se te metió un poquito ¿Sí? Eso es algo que quiero que tengamos presente Los entrenados que se van a hacer para ustedes Ahí vamos a ir con la ley que les pido La última atención acá es que terminamos Si se nos mete demasiado el forzador ¿Qué le tenemos que recomendar a los chicos? Para que no lo den mi cuenta No se nos avisa ¿Vos? ¿Me contestás a vos? ¿Y cómo hago para estar antes en visitar? Y sobre todo acelerar los pasos ¿Ves? Acelerar para agarrarlo ahí en lugar de agarrarlo acá Una vez que yo lo tengo y ya le da por qué lo obligo Acelero los últimos pasos ¿Estamos? Foco de los entrenadores allá Vamos con Mara ahí Vamos chicos vuelvan Ya están bien Dale tres Bueno Vamos a jugar con las distancias Que más o menos hablábamos arriba Que pueden ser tres metros como ideal Después puede ser un poquito más Si es el abierto o no Vamos a jugar con un entrenador Un entrenador con la pelota Que va a dar el pase Y el portador de la pelota Va a jugar su duelo Y donde viene la pelota Donde viene la pelota Va a ser el interno Y el externo Con sus funciones Chequear y quedarse El laburo del interno Según la oportunidad que tenga De pescar O de contrarraquear O de hacer la pelota El nombre que le querramos poner Y ¿Cuáles son las funciones De los jugadores que tenemos en ataque? ¿Qué va a hacer el escudero? Hacer de primera polla a dos Tratar de estar lo antes posible De ganar la carrera abajo Todos los conceptos Que tuvimos que hacer Allá arriba Y enfrentarlo Su función Ganar la carrera abajo ¿Qué es ganar la carrera abajo? Meterme abajo En los hombros de la primera polla a dos Si no logro meterme abajo Nuestro golpe tiene que ser efectivo ¿Para qué? A veces para ganar Y a veces solamente Para que este fraco De dé el paso Para que hacen el culo Y pregúntale al medio fraco Cuando sale el medio culo De la formación encima Ya hace un segundito más Que tiene que hacer pie Para poder sacar la pelota ¿Estamos? ¿Y el taqueador Dónde terminaba Dijimos? ¿Está? ¿Listo? Vamos a chequear Y después vamos a hacer La segunda opción Va a ir hacia afuera Va a seguir taqueando Va a seguir estando el interno Va a chequear el externo Que el taque esté terminado Y va a quedar afuera Sin que lo atrapen Y la tercera opción Va a ir bien fuerte Sobre el externo Para que participen el taque Van a trabajar Taqueador Y externo Como taqueador E interno O los dos En la situación de contacto Y la inteligencia De Que inicialmente El interno Va a venir arriba Hasta que se efectúe La situación de contacto Y después circula ¿Estamos? Miramos un minuto Como sería Para tenerlo gráfico Una pasada por cada uno Y vamos Va Va afuera Chequea Y el interno va a laburar Sería bueno Que lo haga sobre El atacante Y no sobre su compañero Eso es Mirar Mantener la cabeza arriba Y cerca del contacto Acordémonos Que corregimos No vaya No Vaya de lejos No Cerca del contacto Las patas firmes Metámonos dentro Del contacto Casi las mismas Características Que le pedimos al taque Le pedimos al jugador interno Que se va a meter A nuestro raquear La veniese dentro Va Ahí el taque La burás Opción Perfecto Pasen las manos En pinza Por eso todos Preparados Con su manito Como para El boxeador Para sacar las piñas Y pasar la pinza Después Vamos ahora Flaco No tan interno Sino al hombro De acá Va Ahí Dale Se me fijó Que haces Bien Resolvimos bien Ante una situación Media confusa Ponera tu función Si se metió acá Quiere el externo Tu función Ponera Si taclean Los dos de afuera Sin cura ¿Listo? Y el externo Si toma la decisión De meterse Termina el taque No se quede en la mitad No es que va el taque Y cuando se siente Que se equivocó Se equivocó No Una vez que tomó La decisión La mejor ¿Estamos? Cuando somos atacantes Tomamos una mala decisión La tenemos que hacer buena Como el taqueador Es lo mismo ¿Está? Juego Ahí tacle Labura Y laburó el interno Perfecto Por lo menos lenta Esa pelota fue A urgencia Laburar Ahora tratá De meterte Sobre Falta uno Fuera Falta uno Fuera Vamos Va Para los dos ¿Qué hace el interno? No Circulás Circulás Perdón el no Circulás Vamos 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 una más No te vas a parar afuera Corre derecho Así queda bien marcado El laburo de cada uno Derechito acá Va Tacle Al piso rápido Laburo del interno Perfecto Nos pusimos todos rápido En la situación que sigue ¿Estamos? Vamos la última Y ahora jugamos con un pase ¿Se acuerdan de lo que hablábamos antes? Uno acá ¿Listo? O pase Va Tacle Perfecto Igual No te vayas antes Que termine la situación Vos te estás haciendo antes Que termine la situación Primero termina Y después te vas Porque si se pasó uno Vos el que labura Vamos a vuelta Una más Dale Vamos a última Vamos, Jaco O a compase Tacle Labura del interno Circula el interno Del interno Una vez más Definen ustedes lo que hacen Si pasos se la quedan No hay necesidad Que haya pase No hay necesidad De ir hacia afuera Hacia adentro Busca la debilidad Van a ganar su duro Va Labura del interno Chequea el interno Perfecto Y se pula Pro talenta Espectacular Viste muy hacia adentro La formación ya estaba terminada Ahí vamos a confiar En los que vienen Circulando Si vos te venís Ya perdiste un segundo Porque estás En tu posición ideal ¿Estamos? Vamos a hacer el último ejercicio ¿Alguna pregunta sobre esto? O más o menos quedó claro ¿Quedó claro? Bien Muy bien Foco principal La circulación Y la toma De los espacios Ya trabajamos La importancia De tacle En los roles Del IT Y ahora vamos a trabajar La circulación En los espacios Y después Vamos a ver Lo de los externos E internos Del IT En la siguiente fase La distribución Del ejercicio O la dinámica Del ejercicio Sería Ahí hay jugadores Que vienen del lado Adentro Como dicen En los forward Del line out Si bien hoy No dimos ninguna pauta De formación fija Acá va a haber Un tacle simulado O sea va a estar El tacle realizado Con el ministro Que está llegando Para abrir De ahí van a entrar A circular Por la zona Y si ese es un line Completo Deberían circular Tres Si es un line De seis Dos Si es un line De cinco Uno Si es un line De cuatro Ninguno Cada uno establece Sus normas Acá vamos a hacer Circular a dos Circulan dos jugadores Y se van a juntar Con esos backs Que vienen de allá Lo que le vamos a pedir Es que no Esos backs No se cierren Y se vuelven a abrir Sino que conserve Unos buenos espacios Una vez que está eso Listo Yo le doy la señal Para abrir Al medio Y a partir de ahí Jugamos dos O tres pasos Donde vamos a empezar A representar escenarios Que van a estar apareciendo Haciendo pensar Y hablar a los jugadores Pero siempre Desde esta circulación La toma de espacios Y la subida Una cosa que no dijimos Adentro Es que Cuando vienen circulando Los jugadores A velocidad Y por ahí No fue tan bueno esto No cantamos nada Porque normalmente Nosotros a los chicos Le decimos Llamá tu rol Señala el de enfrente Y después subí alineado Pero a veces Muchas veces No hay tiempo de nada Entonces por default Circulan y suben Circulan y suben Pero le hicimos más La circulación Y los espacios Que el llamado del rol La señalada Y todo eso En los racks de la punta A veces es más fácil Llamar todo eso Pero en los racks En las zonas de transición Entre 15 y 15 Se prioriza la circulación Y la toma de espacios Y la subida ¿Entendió? Se escucha bien Está buenísimo esto ¿No? ¿Ok? Gracias Muy bien Arrancamos Los chicos ¿Lo entendieron todo? ¿Todos lo entendieron? Listo Con mi primer siluato Circulamos Con el segundo Comienza la acción Los tacles Son agarrando No hace falta No estamos trabajando El tacle Y la lentificación De vuelta Prioricemos los espacios Pero tampoco dejemos agujeros Vamos a hacer circular a tres Circulan tres jugadores ¿Listo? Más rápido la circulación Rápida 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 Vamos de nuevo Ahí está el rol Del menos nueve Mana vos que estás Sin micrófono ¿Si? Lo que está marcando es Haga la circulación De vuelta Otra vez Circulen Marcalo de ahí Mana Acérquense ustedes Dale Circulación ¿Cuál es el laburo del menos nueve? ¿Cuál es el laburo ¿Cuál es el laburo ¿Cuál es el laburo No te escucha No te escucha ¿Quién va sobre el nueve? No El ajuste El segundo El segundo Esta zona la cubre El nueve o el poste Siempre Si él corre ¿Quién va a mantener el cuarto? Si él pasa sin tanto Así que El número nueve Hace un buen movimiento ¿Quién lo va a cubrir? El número nueve Por eso nos pedimos Que venga por adentro La función de nuestro ajuste Del otro lado ¿Cuál es? El ir acá A juntarse con toda esta línea Una vez que la pelota salió A cerrar Toda esta zona de vuelta Que hablábamos antes Y si tenemos un jugador más Y si tenemos un jugador más Que nadie lo mira Nunca Que nosotros Miramos Que venga Que se muestre un poquito arriba Y si lo ve veniendo hasta los dos pasos De acomodar Se debe estar a siete ¿Está claro? Después elaboramos los diez tiempos Que tenemos en la línea de defensa ¿Sí? Segundo Segundo Silvato Juego Rápido Rápido Arriba 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 Muy bien El externo nunca se involucró Golpeó No se casó al piso Y circuló Trotando otra vez Mimos roles Mimos roles Ahora le voy a pedir A ustedes cuatro chicos Que cuando estén Externo del externo De ahí para afuera Suban un poquito más Y se muestren ¿Hasta dónde van a subir? Muy bien Rápidamente Los cuatro de acoro Me contestaron Hasta la línea de la pelota Muy bien Entró una bala Rápido 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 Es el ritmo José Arriba 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 ¿Qué podríamos haber hecho mejor Los que le escucharon a Manasa ¿Quién es el que hace lento todo esto? El interno No están tomando ese rol Aprendieron bien Lo del externo Y la circulación Pero circular Sin que el interno Lo haga lento Es mentira No va a pasar en el partido Así que ahora Paqueador principal Y el interno o externo metido Y el otro circula Vamos de vuelta Marque El interno Marque Que está metiendo El interno es un fuego de la pelota Rápido Acá no hay ritmo ¡Linterno! 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 ¿Dónde está? ¡Ahí va! ¡Linterno! ¡Linterno! Volvemos Volvemos para atrás Misma situación Como estaban Los entrenos están lejos Pero lo voy a relatar yo ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Qué pasó con el ataque? Se metió Se metió Me contestaron rápidamente acá Y cuando se mete el ataque ¿Cómo fue nuestra circulación? Lenta Mala Correcto Y la foto que se dio es Tres jugadores pegados Que lógicamente al estar pegados Sale con una línea lateral diagonal Que no es la de frente que estamos buscando ¿Y quién fue el responsable de que eso ocurra? El interno y el taquilado principal Vamos Volvemos para allá Cambiamos los roles Que no sean los mismos que circulan La circulación muchachos es al máximo Si lo hacemos a trotecitos Llevamos tarde siempre La intensidad se la tenemos que meter nosotros ¿Estamos? Laburo de los internos Laburo de los taqueadores Los taqueadores Confía el día que estuvo en el día Vamos a hacer un poquito más fuerte el contacto ahora Para que se note Cuando estamos trabajando con el interno De nuevo Fue bueno lo del interno acá Un poco tarde la circulación Tardaste un poquito el circular Lo viste No me digas que sí Porque estoy acá con micrófono Dime la verdad Mucho mejor eh Repetición vamos Los de afuera Ayuden subiendo hasta la línea de las pelotas No se está viendo A ver A ver Viene la delante Viene la delante El taque del interno Ahí va Hay mucho espacio Trenca hablar Ahí va El interno de la bula El interno de la bula Viene la delante Muy bien Muy bueno El último taqueador Que permitió una circulación Bien distinta a la de la secuencia pasada Excelente Ahí el entrenador Corrige con contenido El ojo Al taqueador principal Y al interno que le indicó ¿Sí? Tenemos que detectar Que es lo que está saliendo bien Vamos con la última Vamos con la última Intentá cortaje Muchachos Sería bueno Sería bueno Que vos Sí Sería bueno Sería bueno Que ustedes Quema interno Que quieren adelante Quien se va a quedar juntos Quien se puede comunicarse A ver Quien se va a quedar juntos Vamos Empecemos con tanto claro Vamos No escuchamos A la derecha Ahora Vamos 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 Muy bien, nos acercamos a los jugadores, acá los entrenadores, todos por favor. Bien chicos, mucho mejor. Las primeras preguntas son para los jugadores, para cerrar la actividad. Las primeras preguntas son para ustedes. Es muy importante para nosotros que ustedes hayan en este ratito cortito, sobre todo el ejercicio de circulación que combina todo lo que habíamos trabajado antes, excepto el tackle, que si bien al final es un tackle verdadero, en general no lo hicimos con tackle verdadero. Si ustedes pudieron tomar conciencia de lo que estábamos repasando. ¿Quién se anima a decir algo? ¿En qué estaba el foco y cómo lo sintieron? Si no se animan yo voy a elegir a uno voluntariamente. Comentarle vos, Evich. Posicionarnos rápido, porque estamos igual, escaneando y no separarnos. Si no escaneamos rápido, abrían y subían. Perfecto. Y de los que estaban circulando, vos estabas del ataque, ¿no? De los que estaban circulando, uno de los tres primeros de pechera, que me digan ¿Qué sentían cuando una cosa ocurría o otra cosa no ocurría? No salta de ahí. Vos que me estás viendo con la mano acá en la pina. Vos que miraste para atrás, vos. Está al lado de la pechera flu, para allá. Sí. Excelente. Excelente. Se vio en ese tackle que elogiamos. ¿Y qué tenía que ocurrir para que ustedes circulen bien? Exactamente. El anterno, el tacleado principal, primero un buen tacle, como vimos acá con piernas, y el interno intentando recuperar o hacer lenta esa pelota para ganarle tiempo a la circulación. ¿Está bien? ¿Lograron sentirlo en algún momento? Muy bien. Mentira, pero vamos bien. Para los entrenadores. ¿Pudieron ver el circuito entero? Eso es muy importante. Nos faltó mostrar un poquito más acá, cuando el externo del externo se mete adelante. De hecho, en la última, el externo, no era el externo del externo. El externo del IT se fue un poquito arriba y permitió que se meta. Ahí se creció una confusión. Si el externo, el externo, el externo. No es la repetición, repetición, repetición. Y lo último que digo yo es, en este tipo de ejercicios, o en los ejercicios de ataque, donde estamos trabajando juego, es muy, pero muy importante que el entrenador elogie con contenido y represente escenarios. Porque jugar, jugar y jugar, hay un montón de cosas buenas, malas y regular. Si nosotros no las contextualizamos y no las elogiamos con contenido, pasan. Y el chico practica errores, practica evoluciones, pero nosotros no se las mostramos. Entonces tenemos que tener el ojo afilado. Por eso era muy importante para nosotros que conozcan el cuento entero. Una vez que conocen el cuento entero, con sus detalles, tienen el ojo para poder elogiar. Ahora no significa que hay que cortar la dinámica de los ejercicios, pero sí hacer sentir al jugador con contenido cuando hizo algo muy bueno. Por eso cuando ese tackle fue bueno y permitió una circulación buena, vino el elogio fuerte con ese jugador. ¿Se entiende? Eso es más de cómo enseñar mejor, pero está muy relacionado con la dinámica de este ejercicio. Bueno, y para cerrar, agradecerles a todos. Se hizo largo, pero para nosotros es fundamental y es muy confortante, después de lo que pasó a principios de año con los jaguares, venirnos acá, sentir el real contacto de lo que jamás sentíamos o leíamos por ahí. Y confiamos en el rugby de clubes para que los jugadores sigan como están llegando, con esas energías, con esas ganas, y sobre todo con el sentimiento que tienen los jugadores del rugby. No perdamos transmitir, además de todo lo técnico, el sentimiento, lo que nosotros queremos del rugby. Eso no lo perdamos nunca. Por eso empezamos la charla hablando del compromiso, de los valores, de lo que nosotros queremos trabajar. Después le podemos jugar todo lo técnico. No perdamos nunca el foco, lo que tenemos que generar en estos chicos. Vamos, muchísimas gracias, y para los que quieran estamos dispuestos. Gracias.